Oigan, vamos con Laura Bozzo. Ay, no, mejor no vamos. Este, hablemos de Laura Bozzo. ¿Te parece? No, ahora vas. No, cállate. Tú primero, tú primero. No, tú, tú eres el que la trajiste a la mesa. A ver, Laura Bozzo, pues, ¿qué crees? Que en el periódico El Universal dicen que ya la traen de una oreja en Imagen Televisión. ¿A poco? Que en Imagen Televisión ya le han rezado a todos los santos para que esta mujer funcione. ¿Y qué crees? Sí. No pasa, no sucede. El programa sigue con muy mala audiencia, sigue teniendo sus 200 cigarras, o sea, le va muy mal. Por ahí un día, no sé qué habrá hecho, se habrá encuerado, ¿qué habrá hecho? Para convencer o para... Porque subió casi a medio millón un día, pero un solo día, un solo día. Y como dicen, ¿cómo? Una golondrina no hace verano. No hace el verano. Entonces subió, yo digo que a lo mejor enseñó carne. No, hablo de Rocío Sánchez Azuara. Y subió. Y el algoritmo le ayudó. Y el algoritmo dijo, órale, aquí hay rating, vámonos. Bueno, total que Laura, este, pues no funciona, no funciona, en serio, no, 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 no. Y que en imagen televisión están, ya sí, preguntándose si conjunto con la canasta navideña le van a dar su despido. No, en imagen es tan chin, ¿por qué no dejamos que se quedara en Telemundo? Ahí la hubieran dejado. Ahí la hubieran dejado. Yo creo que a lo mejor sabes qué va a pasar, que con todo y el pavo, cuando le den el pavo navideño, ahí va a ir incluida la renuncia. Las gracias. Mi Laura, cuando te llegue el pavo navideño, revisa el fondo, ahí van a ir las hojitas del contrato. Oye, en la rifa de regalos, en la rifa de regalos, te ganaste un viaje sin retorno. Ándale. Yo nunca me he ganado nada, cuando era godín y trabajaba en empresas, nunca me gané nada. Hazte cuenta, hay ocasiones que había regalos para todos, pues el peor regalo me lo llevaba yo. O sea, el más baratito y el más así, era el mío. Y no te pasaba que los que te caían gordos salían con su lado, con su televisión plasma. Los más hijos de la fregada de la compañía. Sí, como que los más canijos son los que se abran las computadoras. Hasta suerte tienen. Ajá. Y daba un coraje, porque tú decías, este es un ulero de primera, ¿no? Este es un huevo que no trabaja y ahí va con su lado. Ajá, un hijo de la fregada que a todos nos joroba la existencia. Ajá. Y resulta que ese es el que en Navidad se lleva. No les pasa. A ver, a ver, es momento de que ustedes confiesen, saquen sus frustraciones, de que seguro su compañerito Gediondo es el que seguro se lleva las cosas en la posada. Ay, no, ya me recordaste. Ya vienen las posadas a propósito. Oye, Galletas y Animalito nos manda dos solarotes. Dice, cero iban tres. A ver si ahora sí leen mi superchat. Mi Galletas, discúlpame. Es la primera vez que te veo después de mucho tiempo. Hay galletas. En superchat. No había leído los otros dos. Perdón, Cookies y Animalito. Cookies. Se nos ataranta el productor. Sí, ya saben cómo es el atarantado este. Hombre. Ocurre. No es personal. Sí llega a pasar. No es personal. Algunas veces me taranto. Sí pasa. Alguna. Ay, bueno. La razón es lo que cala, ¿eh? Dice, deberían hacer un vencer la víctima con Tenocht de imagen. Dice Michelle March. Ay, no. Hoy de verdad me río de todo. Hoy comí payaso. Discúlpenme. Sí, se nota. Sí, hoy no. Mi abuelita decía desafortunada en el juego. Desafortunada en el amor porque me quejaba de no ganar en la lotería. Dice nena B. Cook. Ah, pero entonces eras afortunada en el amor. Yo nunca me he ganado nada, ¿eh? Nunca. Yo sí me he ganado. Ni en la lotería ni en el nada. Una vez me gané una licuadora, no me acuerdo dónde, en un karaoke me gané una botella. Imagínate nada más. Pero me la gané. No sé si te ganas cosas. Me la gané cantando. Y en el melate, ¿no? Ay, en el melate, sí, en el melate. ¿Cuánto te ganaste en el melate? Como cinco mil bolas. Oye, muy buenos. Sí. Cinco mil pesos para los que nos ven fuera del país. Sí, pues sí. Ojalá fueran. Cinco mil bolas. Ay, mire. Cinco mil bolas en su casa. Así le decimos a los. Así. Así le dice el dinero. El pueblo, la raza, acá en la, en el infonavit. Así le decimos a la lana. A los pesos mexicanos. A los devaluados. Oye.